Let's go Estoy cansado Te iba a disparar en el chaleco Me la dice pena Cuidado bro Agujero agujero No se cubre para la izquierda Agujero Hay dos más abajo Agujero y dos ¡Vamos! 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 Tenemos gente a mi izquierda ¡Vamos! 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 Voy a cruzar, brother, voy a cruzar Dale, gordo Abajo, abajo contigo, vamos En la esquina nadie se van a venir por abajo Vení esperando atrás, agujeros, sí, sí, ¿lo oíste? Hay mucho viento, bro Nada, aquí olvides, Lucho, abajo a la derecha, bro Dale Dale, quítateme adelante Voy, agujero, bro Nada, espérate, no estoy Vamos, lo tengo Tengo la esquina ¿Puedes ir a la esquina? Venga, la tengo Vale, vamos Algo, guarda Algo Balcón cubierto Voy Vamos, bro Sí, sí No, 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 no Venga, vale Vale, lo tengo Vale, lo tengo Métete dentro, métete dentro Vale Vale Buena crack Buena crack No estoy saliendo No estoy saliendo ¡Vamos, vamos! ¿Ya? ¿Avisa? Vamos Vamos, manu, dale Dale, 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 venga Que tengo una puerta cogida No te me pongas delante ¿Vamos? ¿Saliendo? Fuera Cubre eso Están en puerta, Lucho Dale ¿Entramos a comedero o cruzan por dos? Sí, porque aquí ¿Vamos, manu? Dale, venga, mano ¿Vamos, manu? Cubreme la primera puerta, dale ¿Vamos, manu? ¿Vamos, manu? Voy Tengo esa puerta, tengo la de derecha tuya Tú cubre adelante Pasa atrás ¿Vamos, manu? Avanzo, cubre ¿Vamos? Mira, estamos ahí ya ¿Vamos, manu? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por fuera? Espera, espera, espera Cuidado, manu Cuidado, mano A vista me ayudan sobre la nadacita Ok Lo tienes que tener por ahí, gordo No, no, tengo aquí la ventana No, 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 no A ver Algo, gordo No, 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 no de verdad No lo cuidas Abuelo, abuelo, abuelo izquierda Abuelo, abuelo izquierda Abuelo, abuelo Abuelo, abuelo Abuelo, abuelo No jale Vale, vale Se lo veo de lejos, no veo Lo veo de lo casalete Tiene que ir adelante Vale, de aquí Vale No me gusta Vale Tiene que estar a la mitad del campo para allá Tranquilo Abuelo Corto, subimos Entramos por dentro mejor que yo Vamos por dentro Ya está arriba, abuelo Que no pueden Vamos Vamos, abuelo No tengo tanta mierda Vamos atrás Vamos ¿Voy la ventana, gordo? No, está rompiendo ¿Casa quemada? ¿Lo tienen? ¿Están cubriendo? ¿Lo tienen? ¿Están cubriendo? ¿Lo tienen? ¿Están cubriendo? ¿Vamos? ¿Vamos? Bien, pa' la mano izquierda Bien, pa' la mano izquierda Vámonos para adentro, para adentro, para el muro Vamos, mano Cubra la casa, bros Cubra No, ahí no puede haber nadie, bros Subimos ¿Qué hay? Toma Tengo una cabeza enfrente, bros No puede, aquí No puede haber, ¿no? No puede haber No puede haber No puede haber en la esquina de la casa justo Kevin, despejado Kevin, avanza Kevin Kevin, necesito apoyo en el hueco del estanque de comedero esquina de comedero Manu, por debajo, Manu Manu vale ten cuidado ahí en la esquina, bro espérate Manu vale Manu, voy a avanzar un poco Kevin, por debajo cambio de cargado Kevin no, es que tengo dos creo que lo eliminé creo que eliminé a otro vale, que no salga Kevin, avanza vale, buena, dale hay uno dentro, vale cuidado a la izquierda justo a la izquierda dale yo te cubro esquina yo te cubro esquina sal tú esquina, esquina bro hay nadie dentro dale cuidado, dale que están adentro esquina, dale, esquina vuelve atrás, dale vale vale, saca secundaria está en la esquina está en la esquina está en la esquina está en la esquina está saliendo por los huecos de la piedrita izquierda, pulo y yo enfrente esquina se la pescena se la ola está en la esquina está en la esquina Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está.